Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a extruir una carita sonriente, un smiley. Para ello, como siempre, vamos a partir del programa Inkscape, pero ahora en vez de hacer las curvas de Bezier, vamos a hacer diferentes objetos y los combinamos. Le damos aquí al círculo para hacer lo que va a ser el contorno de la cara. Si le damos a la tecla Control, se nos dibuja manteniendo las proporciones. Así, le damos así en diagonal y sacamos lo que es el contorno de la cara. Ahora vamos a ponerle los ojitos. Lo mismo, va a ser así un óvalo. Como queremos que los dos ojos sean iguales, pues este objeto lo copiamos. Copiar, pegar y los colocamos. Por ejemplo, uno aquí y otro aquí. Y ahora la sonrisa, pues hacemos una curva de Bezier. Le damos aquí al lápiz, ponemos una raya horizontal y ahora aquí pinchamos, hacemos clic con el botón izquierdo, manteniéndolo pulsado para que salgan los tiradores y por último hacemos un clic aquí y ya tenemos nuestra carita. Esta si la editamos podemos cambiar y poner la sonrisa más larga, más corta, más pequeña, de lado, bueno, como queramos. Ahora es buen momento para grabarlo como formato nativo para mantener las propiedades de esta cara antes de perderlas. Entonces le voy a llamar Smiley2 porque el 1 ya lo tengo hecho, que es el que he subido a la wiki. De manera que ahora aquí son objetos diferentes. Tenemos los dos círculos, la curva de Bezier, que es la boca, tenemos luego el contorno. Pues ahora los vamos a agrupar. Entonces para ello seleccionamos todo y nos vamos aquí a Path, Combine. Lo combinamos y ahora se nos convierte ya en un objeto único. Si le damos a editar los puntos, pues vemos todos los puntos que tiene, que en realidad lo ha convertido en curvas de Bezier. Y esto ya sabemos cómo convertirlo en un objeto con líneas rectas que lo podamos extruir. Seleccionamos todos los puntos, le damos aquí al más y para que tenga una resolución buena, pues le vamos a dar unas cuantas veces. Así, por ejemplo. Y ahora lo convertimos todo en líneas rectas. Ahí está. Pues ya tenemos nuestro objeto listo. Fijaros también en esta parte de aquí arriba. Aquí tenemos la altura y la anchura en píxeles. Vamos a ponerlo en milímetros. Aquí vemos que tiene 68 milímetros de altura y unos 68 de anchura. Esto lo podemos cambiar y si queréis hacer una carita con las dimensiones exactas, pues las podéis poner aquí. Bueno, pues ahora vamos a exportar. Como siempre, grabamos como... Voy a poner los Miley 2 de XF. Seleccionamos el formato correcto. Le damos ya a grabar. Seleccionamos milímetros y grabamos. Y ahora ya, desde el OpenSCAD, pues como siempre, vamos a importar el fichero de XF. Smiley 2 de XF. ¡Ay! Otra vez se me ha vuelto a olvidar. Se me ha vuelto a olvidar otra vez ponerlo en el centro. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, perdonad. Lo hacemos en un momentito. Lo volvemos a poner aquí en el centro. Lo volvemos a grabar. Lo grabamos como Smiley 2. El formato está correcto. Grabamos. Unidades correctas. Ya está. Bien. Siempre me ha pasado igual. Por más que lo digo siempre... Ahora sí. Voy a ver los ejes. Ahí está. Ya lo tenemos en el centro. Esto está en 2D. Y ahora lo vamos a hacer una extrusión lineal. Linear extrude una altura de 10. Y aquí tenemos ya nuestra carita sonriente. Fijaros que como la ha extruido. Y es que ha tomado esto como el contorno exterior y todas las curvas que había dentro las ha tomado como curvas que hay que restarle a la figura. Muchas veces esa resta la podemos hacer nosotros. Tú puedes tener un objeto y tú puedes extruir los DXFs de diferentes regiones y luego hacer la diferencia. Pero en este caso nos lo hace el OpenSCAD automáticamente. Ahora podéis dibujar cualquier tipo de objetos en 2D y convertirlo en tres dimensiones. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el OpenSCAD os acompañe.